Sí, de la Reforma Constitucional de 1994, está hablando en este momento Eduardo Menem, como podrás ver en imagen, está Horacio Rosati, hay diferentes invitados, obviamente de diferentes embajadas, hay muchísimas autoridades, obviamente parlamentarias, también diplomáticas, en instantes seguramente podamos escuchar algún párrafo de Eduardo Menem, pero bueno, lo importante también es que por ejemplo recién le oí retirarse a Gabriel Bornoroni, el diputado, acaba de terminar la pronunciación de Eduardo Menem, por eso los aplausos, Silvia Lospenato, Nicolás Mayoraz, Lorena Villaverde, Maxi Ferraro, Karina Banfi, algunos que se van retirando en este momento, habló Martín Menem a la apertura Luis, y después se retiró, bueno, continúan los discursos aquí en el sector de diputados. Bien, ahí estamos viendo, no me había dado cuenta que es Jesús Rodríguez el que está ahí, claro, el último ministro de Economía, esto Delfina te lo cuento yo porque vos no habías nacido, pero nosotros, salvo Juan Mayor y yo, que de paso te tiré unos años encima, ahí hay caras de los 90, de los 2000, que nos hacen acordar muchísimo, Jesús Rodríguez, un mítico dirigente radical, y luego el último ministro de Economía, cuando ya se va a dejar la presidencia, don Raúl Alfonsini anticipa el mandato, esto quiere decir a Carlos Menem. ¿Qué me ibas a contar, Delfina, perdón? Bueno, te iba a contar, en realidad, nos vamos para el Senado, que también hoy es un día, te diría, bastante clave, después de la postergación que hubo de, bueno, el trabajo en comisiones, que finalmente el juez se suspendió, por un lado, por el paro mediante, hubo senadores, sobre todo de Unión por la Patria, que no fueron, esto ya lo hablábamos, con un Oscar Parrilli que llamó a adherirse al paro, así que se retomaron hoy los trabajos en comisiones, digamos, los plenarios de las tres comisiones, ¿no?, de Presupuesto de Hacienda, Asuntos Generales y Constitucionales, y va a haber muchísimos oradores hoy, ¿no? En realidad arrancan estos oradores, que van a ser 46 expositores, y donde cada, algunos de los senadores hicieron algunas propuestas, te diría, entre las más destacadas, tenemos a varios referentes de la CGT, va a estar, está convocado para hoy, Héctor Daer, también está convocado de, bueno, de ATE, digamos, representante, Cachorro Godoy, y también está Hugo Yasky de la CTA, esos podemos decir que son como los tres personajes que van a encarnar un poco esta puja sindical, que van a estar, que están convocados para hoy, pero también entre otros referentes de lo que es el sector de la minería, ¿no?, también tenemos desde el sector de la ciencia, bueno, hay varios, hay varios llamados convocados por, por ejemplo, te digo, ¿no?, Juliana de Itulio, Martín Lustodo, también, Guadalupe Tagliaferri, son muchos los senadores que convocaron a esta serie de expositores, van a estar un poco, bueno, obviamente poniendo el foco sobre los temas más candentes, que podemos decir que es el famoso RIGI, ¿no?, el régimen de incentivo a las inversiones, y después el tema del blanqueo, y acá están las cuestiones donde hubo muchísimas negociaciones, sobre todo el fin de semana, Martín Lustodo se juntó con Guillermo Francos, hay un poquito de temor de que esto no salga, la realidad es que tienen la certeza que va a salir en general, en particular hay bastante temor con el tema de las modificaciones, y qué podría pasar en Diputados. Bien, bueno, lo presentaba Juan Mayor, que es analista político, Juan, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Da la impresión de que tal cual vino Diputados no pasa la ley, ¿no?, y esto, si fuera así, ¿qué implica para el gobierno? Bueno, hay que volver a Diputados, y ver si Diputados insiste con su sanción original, yo creo que van a ir a modificar algunos detalles que quizás de alguna letra que está un poco complicada ahí, sobre todo en grandes inversiones, ¿no? Aparentemente va a salir, ¿no? Hasta no tener los votos cantados y la ley aprobada, todavía no está cerrado el tema. A mí me parece que todo esto al gobierno le implica muchísimo aprendizaje, más allá de todo, ¿no? A veces estamos un poco con... Claramente el país está lleno de urgencias, este gobierno está tratando de encarar muchas reformas que a gran parte de la ciudadanía le están de acuerdo, otra gran parte de la ciudadanía, y de forma genuina, porque tienen otra mirada, están profundamente en desacuerdo, pero toda esta mecánica de ahí de vueltas me parece que le está dando un sentido de realidad, enaltece lo que significa la negociación política, y en algún punto están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo en relación a lo que pasó... A la atropellada de decreto y ley de un sopapo que no... Sí, y dar de baja la ley, que bueno, comunicacionalmente hay que reconocer también, es lo que yo siempre digo, pueden gustar las formas o no, pero comunicacionalmente es un comunicador de alto impacto el presidente, entonces, bueno. Pero debajo de esa superficie, de la batalla cultural y de la confrontación, hay movimientos de hacer política, de aprender a hacer política, y siempre recalco la tarea de Guillermo Franco, que me parece que es un elemento clave en todo esto. Con perdón de la palabra, le decimos a la gente, la libertad avanza, hacer política, yo sé que le genera tirria y una serie de cosas. Ahora, ¿ves efectivamente como que cada vez se divorcia más en lo que dice el presidente? Ayer vi la nota que le dio el Mercurio de Chile, donde dijo el paro fue un fracaso, o sea, adjetiva, 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 y después hay un Franco más político, algunos dicen también un Nicolás Pose, ¿ves como que se divorcia esto? Yo creo que lo que dice el presidente con su forma, él establece el norte, ¿no? O sea, donde apunta. Y en su discurso aparentemente establece muchas veces, o se lo interpreta como un camino sin obstáculos. Pero en algún punto si uno lee entre líneas, en algunas entrevistas, en donde quizás el tono baja, y habla un poco más del aprendizaje que está realizando en cuanto a gobierno, que no es una línea recta, que a veces hay que identificar los obstáculos. Los ve, o ve la política muchas veces, me parece en términos de obstáculos, ¿no? O lo que él denomina la casta, ¿no? Pero identifica que ese obstáculo existe genuinamente, entonces ahí tiene a los artesanos de la política. Claro. Creo que hay otros jugadores más allá que Guillermo Franco que, bueno, se ocupan de que esto suceda. Pero bueno, hay que diferenciar. Cuando él fija esos nortes, o hace análisis macro, o habla más desde una perspectiva filosófica de cómo deberían ser las cosas, a, bueno, la política real, que implica reconocer las restricciones, ¿no? Hay dos cosas interesantes. Reaparece Cristina, que quiero que me dé estudiar. Para mí es candidata, o sea, está hablando como candidata. Yo sé que nadie puede hablar en nombre de Cristina, miente el que dice, yo sé que Cristina, pues solo lo sabe ella. Pero ella dice algo que representa un sector que no entiendo cómo siguen apoyando. No la tenés a la doctora, ¿no? Este que habló otra vez del Padre Mujica. Sí, en un acto del Padre Mujica. El Padre Mujica dijo, no entiendo cómo pueden seguir apoyando a este tipo, creo que fue la expresión que utilizó, con todo lo difícil. Que yo te aguanto, vos tranquilo. Yo te aguanto, estirame que la están buscando ahí. Y me parece que no sé cuánto representa esa expresión, pero muchos dicen, che, ajuste, recesión, recién hablamos de los jubilados. No la tenés, no importa. ¿Qué opinás de eso? Bueno, hay... Gran parte de la ciudadanía está de acuerdo con no apoyar al gobierno, ¿no? Más o menos. A veces lo tenemos arriba de 50. Pero hay cerca del 50 que tiene dudas. Hay un 30 que rechaza contundentemente. Entonces, para empezar, eso tiene resonancia, ¿no? No todos los que no apoyan al gobierno votarían a una expresión del kirchnerismo, claramente. Ahí hay un gap bastante fuerte, donde un 20, 30% que hay una intersección, son conjuntos que se van, digamos, cuando uno hace los dibujos de los conjuntos. Hay un conjunto que rechaza al gobierno y rechaza a Cristina. Entonces, ahí está el vacío de cara a 2025 y la gran incógnita. Ahora, me parece que lo que es como Cristina, por un lado, principio de realidad, da cuenta que hay un sector de la población que apoya al gobierno. No está negando que eso sucede. Ella dice que no lo entiende. Y obviamente es de su mirada. Y por el otro lado, con respecto a si va a ser candidata o no, o se pone el traje de candidato o no, me parece que quizás puede llegar a terminar siendo candidata muy a pesar de ella. Porque no hay otro referente dentro de su espacio político que tenga ascendencia dentro de ese sector de la población y que, bueno, logre tener su dimensión política. Ahí te voy a... Sabes que soy gorila, entonces te voy a contestar. No entiende, no entiende por qué lo apoya. Porque fueron horribles gobernando. Porque tuvieron un gobierno espantoso el que ella integró. Y lo otro, no aparece nadie porque ella tampoco lo dejó. O sea, el único que estaba apareciendo era Axel Kicillof y lo acaban de... Están al borde de la decapitación. Pero mira, para no poner palabras de ella que no dijo, esto decía. Que no mandan comida a los comedores, que los comedores están sin dinero para comprar alimentos, sin alimentos, que la gente come una o dos veces por día. Hay compañeros que nos cuentan que han sido ellos populares, que las distribuyen tres días a la semana y comen un viernes y vuelven recién a comer el lunes. Es lo que estamos viviendo. Parece que, además, yo escucho todo el tiempo en los medios y también entre los compañeros, cómo puede ser posible que con este estado de situación haya gente que apoya estas cosas. Estas cosas, no este tipo, como dijo... Sobre todo gente de ese sector social que históricamente votó al kirchnerismo del peronismo. A mí me parece que fue bastante a rápidos reflejos del gobierno al duplicar la tarjeta alimentar, al duplicar la asignación universal por hijo que ahora está siendo indexada mensualmente según la inflación. Y hay que entender ahí, nosotros cuando hacíamos los estudios cuantitativos y también cualitativos previos a la elección, veíamos qué pasa en ese sector social. Hay una gran diferenciación, hablo de la base de la pirámide, hablo del conurbano, hablo del interior del país donde mi ley ganó. Había una gran diferenciación, digo, me pongo en la piel del que respondió a la encuesta cualitativa, estoy cansado de ir a laburar, de tomarme el colectivo dos horas y media y estar todo el día laburando, volver y ganar la misma plata que los que se quedan en el barrio y con cuatro o cinco subsidios no laburan. Bueno, ahí se produjo una grieta y esa grieta hoy en día está vigente en ese sector social. Todavía se mantiene. Sí, Pancho. Hay una discusión interna en el peronismo hoy, sobre todo en la provincia de Buenos Aires entre Kicillof y Máximo Kirchner, medio silenciada, que no sé si favorece al gobierno en este contexto. ¿Qué pensás vos? Yo creo que el peronismo, el gobierno hoy en día su gran desafío es, como siempre recalgo, es la economía. No tanto lo que pasa con un peronismo o un kirchnerismo que tiene muy mala imagen dentro de su base de apoyo. Ellos seguramente del lado del peronismo es evidente y es lógico que después de una derrota electoral estén dirimiendo sus internas y claramente ahí, bueno, ahí tenemos estas dos vertientes dentro del kirchnerismo, ¿no? Porque después la hipótesis que yo manejo es que también pueden surgir otros actores dentro del peronismo no kirchnerista por ejemplo hoy en día lo que es el masismo estaría en principio más enfrentado también a la postura de Kicillof pero también es un espacio con vida propia que hoy en día podría articular con otros sectores. Entonces, hoy creo que esa pelea interna no estaría afectando al gobierno. Digamos, son dos cuestiones que van por carriles separados. Hoy dentro de lo que es el kirchnerismo, si nosotros tuviésemos comparar a algunos referentes de la cámpora con respecto a Kicillof, Kicillof en términos de opinión pública está mucho mejor posicionado por ejemplo que Máximo Kirchner y que otros referentes de la cámpora. Y yendo a lo que es la interna de PRO y del radicalismo, ¿cómo viene eso? Tratando de lo que vos decías, de captar este vacío que no está de acuerdo con el gobierno y tampoco con el kirchnerismo. Yo al PRO lo veo mucho más alineado a una intención de converger a una alianza con la libertad de avanza. ¿Esta famosa frase de co-gobierno, digamos, palabra de co-gobierno o no tanto? Sí, probablemente eso implicaría en algún punto hacer primero acuerdos parlamentarios, articular mejor con los gobernadores y con los intendentes y eventualmente incorporar algunos referentes a la gestión, ¿no? Porque a mí me parece en tanto en cuanto el gobierno pase de esta, si logra avanzar esta fase inicial, desde mi punto de vista, el gobierno todavía no arrancó en el sentido de que está en fase de emergencia hasta levantar el cepo, ¿no? Ahí van a surgir nuevas agendas y nuevas cuestiones relacionadas con darle más capacidad de gestión. Y me parece que del lado del PRO pueden obtener algunas personas muy experimentadas que le pueden aportar otra impronta. Ahora, lo que pasa al interior del radicalismo es otra situación, ¿no? Porque tenemos un radicalismo más crítico, el que, digamos, lidera Martín Lustó, etcétera, y tenemos un radicalismo más dialoguista. No los veo convergiendo a los dialoguistas con la libertad de avanza. Entonces, ahí puede haber un radicalismo escindido del PRO en las elecciones de 2025. Ahora digo, vos sos de los que creen que todavía tenemos que usar la expresión conjuntos por el cambio porque ya voló por el aire, ¿no? Ya está. ¿Viste que ellos dicen, algunos dicen, los gobernadores, sobre todo, generan esta... Para mí, dejó de existir. Y dentro del PRO está clarísimo, tenés a Patricia, me atrevo a decir, más militante mileísta que el propio Milei, y los otros que quedan más a la retaguardia. Y ahí, con la asunción de Macri como presidente, va a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo la gran mayoría del bloque del PRO lo veo... El bloque que quedó del PRO lo veo... Y después está el larretismo, ¿no? El larretismo que me parece que va a confluir con... Con Luston. Ya diríamos, es un radicalismo el de la reta o una alianza más de centro. Los que están más cercanos a la reta, de algún modo, están en el bloque de diputados que lidera Pichetto, ¿no? Entonces, ahí, la coalición cívica que se está yendo de ese bloque, pero bueno, ahí me parece que se puede armar otra alternativa que me parece que podría llegar a captar algo de ese 20% que rechaza al gobierno, que más o menos puede crecer de acá a las elecciones o disminuir, obvio, y que rechaza al kirchnerismo. Hubo el fin de semana si llegamos, perdón que lo pidió al aire, una foto recontra polémica, a mí me parece insólito, ¿no? La foto de Maxi Pujaro con Leandro Santoro, los dos de extracción radical, es más, apadrinados por el mismo mentor con esta historia. Primero, son dos buenos tipos, la verdad que a mí me parecen súper interesantes los dos. Leandro es un tipo con el que vos podés coincidir o no, pero es un tipo sumamente democrático, interesante, inteligente, y a Pujaro lo conozco menos, pero bueno, sé que es buena gente. Pero digo, algunos decían, es el coqueteo radical con el kirchnerismo no tan ortodoxo, ¿ves ahí que pueda pescarse algo? Santoro no es kirchnerista, ¿no? No, claro, es radical. Entonces puede ser una anticipación, ahí está la foto, puede ser una anticipación de un espacio donde confluyan algunos sectores del peronismo, el cordobesismo peronista de Schiaretti y de Yaiyora, Larreta, Lustó, puede ser una anticipación algo. A mí me parece que hay un espacio en el medio que es este electorado que estaría prácticamente huérfano o se lo terminaría siendo fagocitado por una polarización, ¿no? Pero a algún lado ese sector de la opinión pública tiene que ir, se tiene que orientar. Definitivamente. ¿Qué paso fue? ¿Qué mal gusto los gastaban por la foto del secreto de la montaña? Primero que homofóbico, ¿qué pasaban en modas que están algunos para hacer chistes realmente? Si lo único es que pueden decir dos tipos inteligentes con lo que coincidís o no. Es eso, la verdad que la han hecho bien. Bueno, gracias señor, un placer verte. Gracias a ustedes. Vamos al Congreso, Jan, contame qué sigue pasando. Ahí está hablando Jesús Rodríguez todavía, ¿verdad? Exactamente, Luis, porque ya expuso a Eduardo Menem, quien fue el presidente de la Convención Constituyente del año 94. Recordemos a todos, estamos porque se cumplen 30 años de la reforma constitucional. Bueno, están haciéndolos cada uno su exposición. Falta Horacio Rosati, todavía, que está como orador. Después Tomás Figueroa, Rodolfo Barra, Julio César Araos, Elba Barreiro de Roulette, Antonio Hernández, entre otros, del panel que hoy les está mostrando Daniel en imagen. Bueno, obviamente diputados y diputadas invitados, miembros de diferentes embajadas, como ya te mencionaba anteriormente, así que en instantes seguramente podamos charlar con algunos de ellos. Veo aquí a Karina Banfi, Lilia Lemoyne, recién se retiró Bornoroni, bueno, un poco de este acto aniversario de 30 años de la Convención de la Constitución de la Constitución. es un hombre que escribe sobre derecho constitucional y etcétera, etcétera. Bueno, gracias, muy amables, diré. Nos vamos a ir, preste atención, usted que no compra nada...